Nosotros el experto en tecnología, vamos a ver que nos trae el día de hoy, le damos la bienvenida a Mikey Borges Bienvenido Mikey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ahora Eli no me presentó, Eli me presenta con más enjuicio Sí, ¿verdad? Como que me tratas feíto La próxima, la próxima, sin falta Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, hablándoles de lo mejor del mundo de la tecnología Y comenzamos con un producto muy interesante Porque fíjate que tenemos un teléfono llamado Touring Phone Que tiene como enfoque la seguridad Sabemos que hay muchas personas que están buscando un dispositivo que les entregue Pues esa seguridad que a veces se trata de proporcionar por medio de computadoras Y sin embargo ahorita la oferta realmente no existe, es inexistente Este nuevo proyecto llamado Touring Phone tiene unas características muy interesantes Que van más allá del apartado técnico ¿Touring Phone? Touring Phone, de Touring ¿Recuerdas la de The Imitation Game? Ok, sí, sí, sí Que sale precisamente Alan Turing Bueno, pues está basado precisamente en ese nombre Ya ves que él era criptógrafo y entonces podía desencriptar datos Bueno, pues precisamente está basado más o menos en esa idea Claro que sí Muy bien Entonces fíjate, ve para empezar el diseño, se me hace muy interesante Como te decía, los componentes puede que no sean los más sorprendentes Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 801 Tiene 3 GB de RAM Y tiene una pantalla 1080p Sin embargo, cuando empiezas a ver las funcionalidades que se han implementado Ahí es donde empieza a surgir lo interesante Todo el chasis está creado de un nuevo metal De una nueva aliación metálica llamada Liquid Morphium Ok Que supuestamente es casi igual de resistente que el titanio Pero es mucho más económico de fabricar Entonces eso le permite pues abaratar costos, ¿no? También en la parte de atrás tienes una cubierta de policarbonato Lo cual también pues te permite que sea bastante, bastante resistente Y en el lado lateral izquierdo vas a tener un lector de huella digital Esto es muy interesante porque aunque vemos otros equipos que ya incluyen esta tecnología Imagínate que tú a la hora de querer acceder a tu equipo Vas a presionar tu dedo, vas a registrar tu huella Pero aparte te va a pedir otro patrón, otra contraseña dentro del equipo Pues para todavía aumentar la seguridad Ahora, como parte de esta intención de hacerlo inhaqueable No se le ha puesto ni un solo puerto USB Porque tú sabes que mediante memorias externas o dispositivos externos Se puede fomentar, ¿no? El hackeo No, aquí tiene un puerto propietario Que se parece un poco al MagSafe que aplicaba Apple en sus equipos anteriores Que también precisamente era un puerto de seguridad Y también no cuenta con una entrada de audífonos de 3.5 milímetros Así que solamente puedes conectarlo a través de dispositivos Bluetooth ¡Órale! Pero por ejemplo, ¿sí se pueden conectar audífonos? ¿No se pueden conectar de plan? Por Bluetooth Por Bluetooth No puede por cablecito, no ¡Órale! Entonces todo esto pues con el afán de hacerlo más seguro Ahora, fíjate que también tiene una certificación IXP-8 Lo que le permite, bueno, sumergirse en agua Dicen los productores que lo han sumergido hasta por 24 horas Y que no le ha pasado absolutamente nada Aunque otros equipos como el Z3, por ejemplo, de Xperia y el Z4 También tienen la certificación IXP-8 Bueno, se cree que la estructura, como te digo, tiene una parte de un material que es hidrofóbico Lo cual quiere decir que no solamente mediante un sello, ¿no? Estás permitiendo que este equipo sobreviva bajo el agua Sino que además, o sea, cada parte individual está hecha a prueba de agua Entonces no tienes que preocuparte Entonces, como te digo, obviamente no es un dispositivo para cualquier usuario Más si tomamos en cuenta que el costo inicial es de 610 dólares Sin embargo, para aquellos entusiastas de la seguridad O como les digo yo, medio paranoicos, ¿verdad? Que no quieran que los hackeen Que realmente quieran tener su contenido ahí súper resguardado Como esas fotos que no quieres que nadie vea, Pepe También ahí, imagínate Déjate las fotos, los videos Los videos, bueno, pues podrías con este equipo descansar seguro por las noches Tranquilo de que nada le va a pasar a esa información Así es, Mikey, pues muy buena propuesta Y aparte, yo creo que esta propuesta le sirve mucho a los que son empresarios, ¿no? Claro que sí, de hecho Que guardan toda su información y todo Y no quieren, pues que los hackeen Ahora sí que es muy buena propuesta Para ellos está orientado en particular Para todos aquellos empresarios que, por ejemplo, buscan las computadoras como de Lenovo Que también tienen muchos gimmicks ahí de seguridad Ya lo saben, empiezan 610 dólares por el modelo de 16 GB Y 850 dólares por el modelo de 128 Y está disponible en preventa a partir de finales de este mes de julio Pero bueno, vámonos a la segunda propuesta que les traigo el día de hoy Algo muy interesante que seguramente a ti, Pepe Que te encanta tomar videos con tu iPhone o con tu smartphone Te va a gustar Ahora ya no tienes iPhone, ¿verdad? Pero fíjate que esta primer propuesta que se llama Luminati CS1 Dices tú, bueno, como que se ve medio hipster, ¿no? Porque como imita la apariencia Como Oldie Como Oldie Pues de hecho imita la apariencia de una cámara Super 8 ¡Órale! Pero lo que hace es mucho más Fíjate que tú puedes introducir de una manera muy sencilla tu iPhone 6 Ahorita solamente está para iPhone 6, así es Pero una vez que lo introduces, cambia completamente la dinámica de interactividad con tu teléfono Porque lo convierte así, literalmente, en una cámara Primero te permite tener un viewfinder, este visor, ¿no? Que evita que, por ejemplo, cuando tú estás tomando videos en el sol Y dices que a veces no se ve la pantalla y dices que no estoy viendo Bueno, aquí lo aísla y lo permite ponértelo hacia un visor directo Como en las cámaras Y entonces así ya no vas a tener problema con la luz Además de que cuenta con una ranura frontal, como lo puedes ver, para lentes universales de 58 milímetros Así que si tú ya tienes tu colección de lentes, a lo mejor de tu cámara profesional Puedes ponérselos a este equipo sin ningún problema Además, por supuesto, incluye una app que te permite grabar video Ajustar manualmente el brillo y la exposición Y darles efectos especiales como sepia, retro Tú sabes, también eso que está muy de moda Que las diferentes redes sociales, ¿verdad? Que tienen ahí los efectos Por supuesto, también viene con varios accesorios Como un sujetador para tomas deportivas Y es compatible con cualquier tipo de tripié Este equipo comienza en un precio de 200 dólares Y ahorita está en una campaña de Kickstarter Pero ya podrás imaginar que sobrepasó la cuota desde hace mucho Empezó hace una semana y a los dos días ya había cumplido su cuota Así que va a ser una realidad definitivamente 200 dólares a primera instancia puede parecer mucho Sin embargo, tomando en cuenta que realmente yo creo que es de los primeros aparatos Que convierte a tu smartphone en una cámara semiprofesional, digámoslo así Yo creo que puede ser una buena opción para aquellos que realmente les interese Pues ponerse a grabar ahí muchos videos Oye, ¿y la calidad de imagen es la misma calidad que tienes en el teléfono? Mejor de hecho por el lente De hecho, como dato curioso Pepe, todo el video que estás viendo fue grabado utilizando este dispositivo Óralee Y bueno, no solo para iPhone porque es lo más universal ahorita Como que también es lo elegido por el tipo de público que puede adquirir equipos más caros Sin embargo, no dudes que ahora teniendo el éxito que ha tenido Bueno, seguramente va a haber otros modelos para Android también Oye, pues muy interesante estas propuestas, Mike Y si queremos saber más sobre esto, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, ya lo saben De lunes a viernes aquí tenemos una cita a las 6 de la tarde en su casa Canal 44 en Gamertag Además de que todos los viernes Dos viernes, no, perdón Los miércoles en punto de las 7 de la tarde No se puede perder lo mejor del mundo de la tecnología en Tech City Gracias, Mike, por estar aquí con nosotros Vente, vamos a echar un cafecito Vámonos Muchas gracias, Mike Porque les va a dar todo su finol Y Eli, ¿no quieres venir a desayunar? Vente No, no, gracias Yo voy a invitar Bueno, ahorita los acompaño, chicos Yo voy a invitar a Valeria Porque, ¿qué creen? Pues vamos a ver el modelo de la semana Así es que deje de hacer lo que usted está haciendo Y cheque Yo me quedo Porque aquí tenemos Y el SPU Mercov Nació el 13 de enero de 1989 Y tiene apenas 26 añitos Señora Nació en City, Washington Estados Unidos Y es un actor estadounidense Y quítenme las letritas, por favor Yo quiero verlo Ay, ay, ay Es que este chico se unió al elenco de Esposas Desesperadas A lo mejor a usted se le hacía conocido Y es porque interpretaba a Danny Bollen Entre 2009 y 2010 Había papeles secundarios en la película Independiente, La Vida Secreta de los Dorks Y la película I Am Number Four En 2012 Mirchoff consiguió su primer papel protagonista En la serie de MTV Además de estar muy dedicado a la actuación No descuida a sus seres queridos Siendo muy apapachado por sus amigos, colegas Y que cree Está solterito Y busca a su chica ideal Así que Hay que aplicarnos Hay que aplicarnos, ¿verdad? Sí, es así que Aplíquense, señora Aplíquense a todas las chicas Así es que está solterito Y él está buscando A lo mejor piensa que está jovencito Pero esos son los mejores Más Más Enérgicos Oye, ella es mayor de edad Toda la juventud Aparte, sí, ella es mayor de edad Ella es mayorcito de edad, señora Así es que échese un taquito de ojo Con este chico guapísimo Y nosotros nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos aquí al cafecito de la mañana